Es más, consideramos que tenemos experiencias, esta es una práctica de las nuevas generaciones a través de las redes sociales, de los videojuegos, del mundo de la pantalla, que tenemos experiencias a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y esas experiencias han sustituido, en parte, a las experiencias auténticas del encuentro cara a cara entre dos personas. Esta es la realidad de la experiencia de la comunicación en la vida de las personas.